¡Suscríbete! ¡Qué golazo! Con el equipo de Lola, va pero de Gallo Vázquez, viene a Auchi a toda velocidad, se viene el segundo de Solos, Auchi, Auchi, primera velocidad, el toque de pelota, atención, ¡qué gran jugado! ¡Gol! ¡Báilale, bailo, bailale, bailo! ¡Gol! ¡Gol! Se abre López, la pide Auchi, también el movimiento de Almeida, puede ser el centro, puede ser la recesión, ¡el disparo! ¡Gol! 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 ¡Gol de Pachuca! Mete bien la pierna y gana de manera perfecta y después mete este balazo, ¡gol! ¡Golazo! ¡Qué impresionante balazo! ¡Gol! 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 ¡Gol de los Tigres! ¡Gol! 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 ¡Se cuela por la escuadra! ¡Y los Tigres! ¡Ya están ganando uno por cero la lobaca! ¡Gol! ¡Golazo de Aquino! ¡Se coloca en la primera jugada! ¡Acá está! ¡Va a tratar de empatar el partido! ¡Vamos a ver esta jugada de Celarayán! ¡Puede abrir! ¡El rebote le queda al centro! ¡Y aquí la tiene! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡André Pierre-Riquilla! ¡Qué golazo está haciendo! ¡Fuera el dos goles contra cero! ¡De fantasía! ¡De tres dedos! ¡De categoría mundial! ¡De un casi campeón de la Eurocopa de Francia! ¡Y Jack, el mejor jugador de la liga! ¡Se reparte calendario en América! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!